Papilón Hoy, después de tanto tiempo Tú me dices que no me quieres Que siempre no me dijiste la verdad Hoy, me dices que me aleje de tu lado Que no me quieres, no me amas corazón Solo me queda llorar, llorar, llorar Solo me queda recordar, recordar Aquel día en que te tuve y te brindé mi corazón Solo me queda llorar, llorar, llorar Solo me queda recordar, recordar Aquel día en que te tuve y te brindé mi corazón Amor, esta zoneta me está matando Oh, yendo, mi corazón Solo me queda llorar, llorar, llorar Solo me queda llorar ¡Suscríbete al canal! Hoy, después de tanto tiempo Tú me dices que no me quieres Que siempre no me dijiste la verdad Hoy, me dices que me aleje de tu lado Tú me dices que no me quieres Tú no me amas, corazón Solo me queda llorar, llorar, llorar Solo me queda recordar, recordar Hay un día en que te pude y te brinde mi corazón Solo me queda llorar, llorar, llorar Solo me queda recordar, recordar Hay un día en que te pude y te brinde mi corazón Siempre con los primeros Luchito Chávez Luchito Chávez Luchito Chávez Luchito Chávez Luchito Chávez Luchito Chávez Luchito Chávez